La jornada se desarrolló en el Salón Jorge Iturra Peña de la Intendencia Regional, donde 95 representantes de organizaciones sindicales, asociaciones de empleados fiscales, entre otros, asistieron para dar a conocer sus inquietudes sobre el funcionamiento del sistema previsional del país. Bueno, esto se enmarca dentro del mandato presidencial. La presidenta convocó a una comisión de expertos nacionales e internacionales que lo que buscan es ofrecer mejoras al sistema de pensiones. Si bien el componente técnico es clave, también los niveles de participación ciudadana es un requerimiento necesario en esta discusión que la presidenta ha mandatado y ese es el origen y la causa de esta jornada. Tenemos hoy día una primera instancia de consulta, de levantamiento de temática, que se realiza hoy día en Iquique, ya la hemos realizado en Arica y en Valparaíso y la vamos a realizar en todas las regiones. En la ocasión se sostuvo un diálogo abierto con la ciudadanía, momento en el que se levantaron los principales temas que preocupan a las personas de la región en el ámbito previsional, los cuales posteriormente serán expuestos a la comisión de expertos. Acá la idea es que la gente pueda expresar su opinión respecto de la reforma previsional que se pretende instalar, una nueva mirada al fondo del sistema de pensiones de Chile, un sistema que está tremendamente criticado, obviamente todos sabemos el resultado del actual sistema, cuáles son las pensiones que se están obteniendo por parte de nuestros trabajadores, una que llena al fin de su día útil como trabajador y se jubilan. Entonces en esa mirada la presidenta citó una comisión de expertos, la cual además ha establecido un sistema de diálogo ciudadano, de los cuales se recoge precisamente las inquietudes de parte de los ciudadanos, a fin de poder expresar cuáles son sus resquimores, sus temores, sus inquietudes y sus solicitudes respecto del nuevo sistema de pensión que se podría construir para Chile. En lo que respecta al sistema de pensiones, actualmente este está constituido por tres pilares básicos que son el obligatorio, solidario y voluntario, los cuales responden y aseguran a la población del país ante los eventos de vejez, invalidez y muerte. Esta primera instancia de consulta y levantamiento de información fue una temática que ya se realizó en Arica y Valparaíso. El próximo 30 de junio se fijó una nueva reunión para dar más profundidad a los requerimientos de la ciudadanía y presentar propuestas más formales a la comisión. Luego estas audiencias, la comisión elaborará un informe final que contendrá las propuestas para mejorar dicho sistema, el cual no es aceptado en su totalidad por la ciudadanía, pero que se pretende mejorar conociendo de cerca las verdaderas necesidades de la población. ...con la revolución industrial, empiezan a aparecer riesgos asociados al trabajo. Acá en esta lámina nosotros tenemos un contexto histórico de riesgos que ha ocurrido...